¿Quieres iniciar un negocio propio? ¿Te gustaría mejorar tu técnica de microblading aprendiendo patrones avanzados? ¿Pero sientes que estudiar en línea es muy difícil? ¡Te tenemos una excelente noticia! Ahora podrás aprender en vivo con nuestro nuevo curso. Perfecciona tu trabajo y llégalo al nivel de los mejores artistas. Hemos lanzado solo para ti la modalidad del curso Online Pro. Será como si tomaras clases presenciales, pero desde casa. Nuestro curso Online Pro está diseñado especialmente para que aprendas fácil y rápido con el apoyo real de un máster que te responderá a todas tus dudas en ese momento. El curso Online Pro incluye dos sesiones en vivo Angel Kit para 30 aplicaciones, asesoría en línea por tres meses, acceso 24-7 a la app en línea. Con Online Pro aprende a tu ritmo y llena tu agenda de citas. Porque el límite es el cielo.